Oye, que hora es, no me hago bien serio, que hora es, diablo, no se me mantengo otra vez a, no me le decía. De ese vehículo yo quiero su matrícula, para inventarme tremenda película, que tu crees si pedimos la de Drácula, donde tu cuerpo sin la ropa lo vamos a grabar, yo tengo un papel que ya tu lo puedas tuar, donde te lo he puesto que te lo va a disfrutar, quiere que te digan que cena que estuvo acá, en todas estas ocasiones que te tengas que bajar, no te ofendas por mi ignorancia, que soy fresco desde la infancia, es que ando en la sustancia que me hace volar de aquí hasta Francia, y acápame contigo y arriba en lo alto a ser hundido, si, y tirarnos pilas de fotos de todos los truquitos que hicimos con Bicocho, y grabar también, ahí es que quiero demostrarte quién es quién, bien, aportemos 100, que Dios está conmigo entonces dime quién, nadie, como esa estrella, al nombre de ella yo levanto la botella, es bella, y si los tigueres preguntan yo les digo quién es ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú te trajes de policía, vamos a hacerlo hasta el otro día, ven y cumple mi fantasía, soy el tren y tienes mi vida, entonces no te pongas como que tú no sabes que te lo voy a meter, ya te he dato cuatro veces para darme que grabarla porque me siento, es palísimo, este resignador entre tú y yo, un secreto entre los dos, pero antes de todo yo quiero beber, yo quiero fumar, quiero dame un blund, Pa' hacerte posiciones Fuera de tu mente Que lo siento en tu vientre Vamos a darnos los dos Placer 69 Pa' caliente el ambiente Esto es algo nuevo En esta relación Vamos a hacerlo mami Con mucha pasión Lo grabamos y lo encontremos Cuando tengamos ganas Juntos lo vemos Algo muy especial Un recuerdo muy fuerte Yo me entiendo y sacando Y tú actúas 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 Let me pull my camera out And make a movie Yeah Starring You and me Yeah Baby we don't need no actresses Let me see what I'm working with I'ma break your Back, back with this Let me pull my camera out Let's make a movie Yeah Starring You and me Yeah 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 Tú sabes ya Ay Happy el menor Mantrino V8 activo Tú sabes que lo que Oye Esto es una vaina Triple X Tú sabes Tres 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 Tres